...el amiento de... ¿Qué prefieres? ¿La comida rápida o la comida callejera? Rápido. ¿Por qué? No lo entendí. ¡Ah! No, qué asco. La comida, la comida, la calle sabe muy mal. No, qué asco. No es que prefiera el lugar, sino... Hay días que se me antoja comer en un lugar así de comida rápida y otros días que se me antoja unos tacos o algo así. ¿Por qué sabe mal? Porque no sé, lo hace con las manos sucias todas, hueca, la llena de bichos, las moscas se les paran, no hay, no, qué asco. ¿Y tú prefieres comer en un centro de comida rápida? Sí. ¿Te gusta comer en un restaurante de comida rápida como McDonald's o Burger King y esos? Sí. ¿Y si te dijeran que la carne de la pared de los Tazfuz no es carne de verdad? Eso ya lo sabía. ¿Y no te importa? No, la vano me importa porque sabe bien y pues es comida y como que... Porque a mí no me gustan los puestos de la calle porque no les dan confianza, porque aquí la ven las cosas así. ¿Te parece un poco higiénico? Sí. ¿Y de sabor? ¿No crees que es más rica la comida en la calle o que te gusta más la de aquí? Puede ser que igual y de sabor, algunas cosas sí, pero no le tengo nada de confianza. ¿Y cada cuánto vas a un lugar de comida rápido? A él lo llevo cada, cuando quiera, yo no como esa cosa. ¿No? ¿A ti te gusta la comida rápida del McDonald's? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pides cuando vas? Quiero una cajita feliz. Ah, muy bien. Ya. ¿Y en la calle no te gusta comer? No. ¿No? ¿Por qué? No. ¿Está sucia? Si te pudieran escoger entre, no sé, unos tacos de la calle o uno por casa de aquí, ¿qué preferirías? Ahora sí, dependería a qué tacos. ¡Hombre, buenísima! ¡Pregúnteme, pregúnteme! ¿Cuál prefiere? No, pues yo la de callejera, por supuesto. ¿Por qué? Las moscas, mi agarrabe, las garanches, me fascinan. Y a ratas es mi hit de la vida, señorita. No sabe. ¿Y por qué no le gusta la rápida? No, la rápida es muy limpia para mí. Por ejemplo, a mí, donde haya un perro y dos policías, esos tacos me gustan. Los de buche, los de nana, los de ojo, los de tripa, con bolsa de plástico y popote, agua de horchata. ¡Está buenísima! ¿Y no le parece que eso es poco saludable? ¡Hombre, si es parte de nuestra cultura general! Nosotros preferimos la calajera. Es más rica y además más barata. Sí, ¿y qué ven en contra de la comida rápida? Se me hace asquerosa. Un químico ahí. Químicos y animales que están clonados. ¿Y has comido alguna vez en poesitos de la calle? Pues no sé, las costas del barbacha. Cuenta como calle. ¿Y no le molesta estar ahí en la calle, sin sentarse? Es el folclor mexicano. ¿Y por qué prefieres? O sea, ¿qué es lo que ven en contra de la comida rápida? No estoy en contra de nada, pero me gusta más donde como. Me gustan los taquitos de la calle, las hamburguesas que como. ¿A usted de la comida rápida y la comida callejera, cuál prefiere? Ninguna de las dos. Yo soy muy conservadora y la comida rápida no me gusta y la callejera menos. No hay un hielo. No hay un hielo. No hay un hielo. No hay un hielo. Gracias por ver el video.